Volver a intentarlo, volver a intentarlo. ¿Sabe que hay cosas que no cambian en nuestra vida porque hemos dejado de intentarlas? Las hemos hecho hasta un punto y hemos decidido no volverlo a intentar. Es muy común en la vida de que tengamos esas actitudes. Pero yo tomé el título, o traigo la idea como título de esta noche para compartir con ustedes, en un momento donde Jesús, allí en el capítulo 5 de Lucas, usted puede leer en el Evangelio de Lucas, toma su Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, el tercer libro que se llama Libro de Lucas, en el capítulo 5, usted va a leer una historia muy particular de Jesús, a la cual se le ha hablado mucho, que es la famosa pesca milagrosa, donde Pedro tira su red y recoge muchos peces. Pero yo me quedé con algunos detalles, con algunas cosas que no había observado mucho y que me llamaron mucho la atención de nuestro comportamiento, que es tan natural, podríamos decir, lo hacemos casi de forma mecánica, sin darnos cuenta de que hay ciertas cosas que estamos buscando para nuestra vida que cambien, que se experimente una transformación. Mucha gente trabaja, hace su esfuerzo, trata de progresar, como decimos muchas veces, entonces se esfuerza, se capacita, compra herramientas nuevas, trata de informarse, trata de hacer cosas un poco más amplias, amplía un poco su interés, no solo de ganar más plata, sino de desarrollarse como persona, entonces intenta una cosa, intenta un negocio, intenta mejorar y lo va llevando de manera natural. Pero muchos no lo hacen, quieren, necesitan, se dan cuenta que tienen una necesidad de transformación en su realidad para mejorar, pero no lo intentan. No lo intentan porque simplemente han creído o han asumido que no tiene sentido intentar nada diferente, que podría su transformación ser de otra manera. Y mirando esto, usted sígame un poquito la corriente, mirando esto acerca de cómo se pueden lograr ciertas transformaciones, he observado en la Biblia que Dios usa procesos transformadores, empieza con una cosa, sigue con otra y va avanzando hasta que se desarrolla todo y se produce la transformación para un cambio. Pero en lo que vamos a ver esta noche, la transformación es instantánea. Hay un cambio de un momento a otro. Hay algo que parecía que no iba a suceder nunca y en ese nuevo intento empieza a suceder y sucede de manera extraordinaria, fuera de serie. Y en la vida, usted mientras me va escuchando, va a ir recorriendo en su mente, en su corazón, de que a veces nos quedamos estancados, no lo intentamos otra vez, porque sentimos, creemos que nuestra experiencia de vida es lo suficientemente convincente y fuerte para dejar de hacerlo. Ahora yo le voy a transcribir con mis propias palabras, qué es lo que ocurrió en esta pesca milagrosa. El Señor Jesús tenía a sus discípulos que eran pescadores, Pedro, Andrés, Juan, todos los que estaban con él, la gran mayoría de ellos tenían de oficio pescador. Y Jesús empezó a predicar el Evangelio en toda aquella zona y él estaba acostumbrado de que los muchachos salían a trabajar al mar, venían con sus peces, a veces muchos, a veces pocos, a veces ninguno, y él sabía que era así, el trabajo de ellos es así. Yo no sé si han visto a la orilla del mar o han tenido la posibilidad de ver en algún video algo, los pescadores, cómo es su trabajo. Ellos llueva, truene, siempre salen a pescar. Pesquen poco, pesquen mucho, no pesquen nada. Son muy constantes, son muy rudos, son muy personas de que salen otra vez. No les importa no haber pescado una noche o tres días sin pescar. Eso no les va a cambiar a ellos su deseo de volver al mar y tirar sus redes y volver a pescar. Es extraordinario eso. Es como el sembrador. Sembrador tiene una mala cosecha pero vuelve a sembrar. Y si tiene una cosecha media flaca, no se frustra, al otro año vuelve a sembrar. Y si tiene una pérdida total de su siembra, él va a volver a sembrar. Es un carácter, algo que se desarrolla como oficio en la vida. Pero tomando esa figura, el relato, Jesús está allí enseñando, dice a la gente, y él los ve a sus discípulos que vuelven de una gran jornada, de toda una mañana, toda una noche haber estado pescando, y ahí estaban lavando sus redes. Una vez que lavaron todas sus redes, porque no valía la pena volver a seguir intentando, si ya sabían que era esos días que no había pesca, que no había pique, como se dice, ¿no? Entonces guardaron sus redes y se pusieron a escuchar a Jesús que enseñaba una palabra a la multitud. Y entonces dice que una vez que terminó Jesús de dar su enseñanza y le dijo a la gente, bueno, muchachos, terminó la función, cada cual para su casa, la gente se retiró, salió bendecida, quizás oró por ellos, los bendijo, cada cual se volvió y Jesús quedó con sus discípulos. Y entonces le dice a Pedro, vamos para adentro, remá un poquito para adentro del mar. Y entonces dice, vamos adentro, y echen sus redes. Y Pedro le dice, mirá, Señor, nosotros estuvimos toda la noche, nos viste que hoy a la mañana venimos, naranja. No, no, esto no cambió, no hubo cambio. Pero Pedro recibe de Jesús algo que él entiende, que cuando Jesús le pide algo, en eso que Dios o que Jesús dice, hay algo diferente. No dice, bueno, vamos a pescar, muchachos, ya, a ver si nos despejamos un poco para relajarnos. No dice eso, dice, vayamos y pesquemos. Jesús le dice, vamos adentro del mar y echen sus redes para pescar. Ahora, Pedro sabía que todo lo que había intentado, su experiencia le indicaba que ese podría ser un intento más fallido como los tantos que siempre había tenido por larga experiencia. Pero Pedro no lo toma así. Cuando lo escucha que Jesús le pide que haga eso, él entiende que puede ocurrir algo diferente, que algo puede cambiar, que ese intento no va a ser en vano, que no es uno más, si sale, sale, o no sale y no sale. No. Dice Jesús, nosotros no pescamos nada, pero en tu palabra, esa frase, en tu palabra, voy a echar la red, él no lo dice, bueno, que salga lo que salga, no. Él echa la red porque hay una seguridad. La palabra de Jesús es poderosa. Amén. La palabra de Jesús es poderosa. Jesús, cuando dice que intentes otra vez algo, no está diciendo, a ver, para entusiasmarte, a ver si te saca un poco del bajón. No, dice, porque algo va a ocurrir. Y va a ocurrir lo que yo te digo, intentarlo porque tu vida, tu situación va a cambiar. Es ahora, vamos para allá, porque ahora todo va a ser diferente. Desde ahora yo te digo que vas a pescar. Y vas a pescar mucho. La palabra original del griego dice, tira para pescar porque hay mucho para sacar. Es más o menos la idea esa. Entonces la tira Pedro y dice que saca cantidad, cantidad, cantidad. Y entonces Pedro quedó asombrado. Dice, te asombraste. Lo más asombroso es para mí que me hayas creído lo que te pedí que intentes hacer otra vez. Amén. Y en esta noche, la palabra que tengo para compartirles a ustedes, y creo que el Señor Jesús nos está desafiando a creerle, de que no actuemos en base a nuestras experiencias recientes. En que no vayamos a tomarle la palabra a Jesús en el estado de ánimo de un entusiasmo circunstancial. sino que lo hagamos al estilo de Pedro consciente que si lo hacemos en la palabra, en tu palabra, Señor, voy a intentarlo otra vez. Es ahí donde se va a producir el milagro creativo que produce la palabra de Dios en las circunstancias que no cambia. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hoy estamos escuchando esta palabra y estamos necesitando que una situación cambie. Pero no lo estamos intentando de que cambie al estilo de empujar, empujar, hasta que en algún momento pase algo. No. Sino que lo vamos a hacer en la palabra de Jesús. Amén. Porque Jesús tiene una palabra que nos ha hablado. Jesús nos ha venido diciendo cosas, enseñando. Y nosotros por experiencia propia sabemos que se tienen que dar las condiciones, ciertas cosas deberían estar ya más o menos encaminadas para que eso suceda, para que esa transformación. Y no hay un inicio. No vemos que se inició un proceso. Pero Jesús hoy se quiere saltar el proceso. Jesús quiere que hoy volvamos con la experiencia real de su palabra creativa en este nuevo intento que vamos a hacer en nuestra vida. Amén. Porque en ese nuevo intento Dios pone abundancia. Escuche esta palabra. Hay un intento nuevo que vamos a hacer en esta noche en la palabra de Dios que el Señor va a traer abundancia. Y no solo podemos pensar en abundancia material, en dinero. Sino que hemos venido viviendo un tiempo de escasez donde ni siquiera podemos expresar delante de Dios con libertad, con una convicción de decir hoy tengo un día bendecido. ¿Cuánto hace que no tiene un día de gozo, de alegría en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces intentó alegrarse, venir a la casa de Dios, pero ya viene tan acostumbrado? Su experiencia le ha dicho por años o por tiempos que a pesar de que en esta noche hubo una gran alegría, una gran energía, se le puso todo lo que se le pudo haber puesto para expresar en cántico y música toda nuestra alegría a Dios y nada nos conmovió. Nos sentimos igual. Estamos ahí, hemos lavado nuestras redes, estamos ahí esperando que termine la prédica, a ver si pasa algo. Y nos volvemos, estuvimos bien. Qué linda la palabra, lo vi a fulano. Bueno, como una actitud casi metódica, ya rutinaria de nuestros fines de semana. No vine a la mañana porque me gusta la noche, a la mañana no me queda así, me quedo un rato con mi gente en mi casa, a la noche vengo al culto, es más diferente. Y a lo mejor sí, pero nada más que eso. Y Jesús de pronto dice, mira, yo quiero que vuelvas a intentar un tiempo en mi presencia donde haya gozo y alegría. Que te puedas alegrar, pero con alegría de en serio. Que termines con eso. No, que yo soy así, yo soy medio secote, medio secota. No, no, no. Dios no nos hizo así. No fuimos para ser secotes. A Dios no le gusta, bueno, si no le gusta que se vaya al diablo. No, menos. Eso habla de que estamos heridos, estamos rotos por dentro. Que nos falta sanidad en nuestra alma. Porque la alegría está en la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, vamos a tener que sí o sí alegrarnos en Él, porque Él se alegra con los hijos. Amén. Amén. No podemos estar en la chatura de la vida, en lo gris de cada día. No podemos habituarnos a no sonreír, a no alegrarnos. Porque tenemos una riqueza, tenemos una palabra tan productora de gozo, que es extraordinaria. Y a veces no lo volvemos a intentar, porque ya estamos acostumbrados a ser así. Hasta nos sentimos casi satisfechos con esa personalidad tosca, poco sonriente, poco alegre, poco expresiva. No es el hombre y la mujer que el Señor redimió. No. Dios no compró gente tosca. Dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos un Dios que trae alegría. Un Dios que produce gozo. Y cuando la gente se alegra, es porque hay libertad en el alma, hay libertad en el espíritu. Y esa falta de libertad, a veces hacen nuestros días tediosos, grises, opacos, pesados. Y salen así nuestros hijos y nuestras hijas. Ya sabemos que es así. No, este no. Lo lindo que es ser alegre. Lo que cambia una sonrisa, un gesto de alegría, una situación. Lo sanador que es para el alma. Pero a veces, como los discípulos del Señor, lo hemos intentado de una manera, y no nos alegramos porque no cambia esto. Y no nos alegramos porque no cambia esto. Y no nos alegramos porque el pastor siempre es igual. Y no nos alegramos porque en la iglesia siempre es lo mismo. No nos alegramos porque no hemos intentado hacerlo como Jesús nos invita en esta noche. Hacelo en mi palabra. Alegraos en el Señor y en el poder de su fuerza. La virtud del Espíritu Santo es gozo. Es gozo. Es gozo. Tener lleno del Espíritu Santo es gozo. Es gozo. Es gozarte. Es gozarte. Me gozo en el Señor. Me gozo. Me alegro. Cantar. Qué bárbaro, ¿no? Otra cosa, permítame. Cuando a veces no cambiamos, tampoco, no es solo por nuestra experiencia personal, sino por la opinión ajena. Todos estaban de acuerdo que no había que seguir intentándolo. Porque no era solo Pedro el que había estado pescando toda la noche, sino que era un grupo, una empresa de varios que trabajaban juntos para pescar. Y cuando Jesús habla con Pedro y le dice a Pedro, vamos al mar otra vez, Él le pide a sus amigos. Y algunos no fueron. No fueron, se quedaron. Y cuando Pedro es el que echa en la palabra del Señor su red, Él saca. Y empieza a luchar y le hace seña a los otros, vengan. Vengan. Vengan que yo tengo mucho. Vengan que empecé a pescar. Vengan. Vengan. Eso es genial. Yo no sé si me está entendiendo lo que ocurrió, pero quiero que por la gracia y la misericordia del Señor, podamos decir, vení conmigo a la casa de Dios. Vení porque acá hay abundancia de pan. Acá hay abundancia de paz. Acá hay abundancia de palabras de verdad. Aquí hay abundancia de amor, de cariño, de confraternidad. Vení, aquí hay. Vení. Cada vez que vamos allí hay una palabra. Nosotros echamos la palabra y empiezas a sacar. Y empiezas a sacar. De la nada empiezan a ocurrir cosas. Y cuando volvés a tu casa, volvés con gozo, volvés con alegría, pero también volvés para darle a otros. Vengan, participen conmigo de lo que he recibido. Amén. A veces vivimos la escasez. Nos acostumbramos a no dar porque no tenemos, porque no hemos confiado en la palabra de Jesús cuando Él nos dice que hagamos algo en su palabra. Amén. Orá por tu barrio. Orá por tu empresa. Orá por tu trabajo. Orá por tu familia. Orá por tus parientes. Y oramos. Decimos un montón de palabras, los nombramos a todos. Pero ¿qué sería diferente si lo intentamos esta noche? Señor, oro porque tu palabra me dice que mi oración transforma las realidades. Amén. Y va a empezar a moverse. De la nada va a empezar a salir. Lo van a decir. Te acompaño esta semana a la reunión. Quiero acompañarte. Quiero ir contigo. ¿No sería hermoso? ¿No sería precioso que el domingo que viene todo este salón esté rebalsando de gente y encontremos más gente que venga a recibir lo que nosotros estamos recibiendo en esta noche? Amén. Pero yo ya los invité. Yo ya les dije que venga, ya saben. Ellos una vez fueron y lo vieron. ¿Qué creen? Que vaya. Y si lo intentamos otra vez en la palabra del Señor. Amén. ¿Puede ocurrir algo transformador? ¿Puede cambiar? Yo creo que sí, hermanos. Porque cuando Jesús nos da una palabra, Él quiere ejecutar cosas poderosas en favor de lo que hacemos cuando le creemos a Él. Amén. Tenemos que creerle a Jesús. Me gustó un cartelito que vi por aquí en mi ciudad. Yo he decidido creerle a Dios. No sé si lo vi en un auto o en un camión. No recuerdo. Yo decidí creerle a Dios. Vamos a intentar otra vez de creerle a Dios una vez más. Amén. Vamos a creerle a Dios una vez más. ¿Cuántas veces la opinión ajena, no? Y no, ya intentamos, Pedro. Estuvimos toda la noche, estuviste con nosotros. ¿Qué vas a ir a hacer? Decile al maestro. Bueno, mañana intentaremos. Pedro no hizo así. Pedro agarró su barco, se fue al medio del mar, y lo llevó a Jesús y le dijo, Jesús, me dijiste vos, yo lo hago. Intentó otra vez. Y cuando lo intentó otra vez, todo se transformó. Todo cambió. Todo fue diferente. Todo trajo otra vez al mar una abundancia que hacía falta a mucha gente. Amén. ¿Por qué no en esta noche intentarlo otra vez? ¿No se anima a intentarlo otra vez? No se deje llevar por la opinión de lo que le dijeron. Si vos hiciste, si vos estabas en la escuela bíblica, si en tu casa se hacía esto, en tu casa había células, en esto hacía, a esto hacía antes vos, ya está, es un ciclo terminado. Mentira del diablo. Dios no tiene ciclos terminados, Dios tiene nuevos comienzos. Si hay un ciclo terminado, Dios aparece y te dice, intentalo otra vez con mi palabra. Amén. Pero fallé. Mire, a Dios no le hacen mucha mella nuestras fallas. A Dios no le cambia la opinión, los fracasos de una persona. Lo que Dios intenta otra vez, en querer hacernos a nosotros, entender de que debemos estar preparados para una palabra transformadora en un momento menos esperado. Pedro ni siquiera se imaginó que aquella noche o aquel día, aquella tarde, no sé qué horario era bien, iba a tener semejante pesca. Pero tuvo la dicha de que Jesús vino a su vida con una palabra y esa palabra cambió su realidad. ¿Cuánto hace que usted escucha la palabra de Dios? ¿Cuánto hace de que se siente de que todas sus fallas son más fuertes que un nuevo intento que Dios le pide que haga en esta noche, de ponerse otra vez de pie y decirle, Señor, comenzamos un nuevo tiempo en mi familia, comenzamos un nuevo tiempo en mi matrimonio, comenzamos un nuevo tiempo en mi trabajo, comienza un nuevo tiempo, según tu palabra, para mi vida hoy. Si su experiencia le dice que nada va a pasar, tome la palabra de Jesús. Si el entorno está diciendo, mirá si vas a pasar justo esta noche, vas a ir otra vez, usted créale a Dios, porque los que le creyeron a Jesús vieron su gloria y su poder. Amén. La gloria y el poder de Dios está reservado para los que se lo creen. Amén. Pedro, por eso pescó mucho, porque le creyó a Jesús. A veces nos pescamos mucho, aun siendo buenos creyentes, pero no lo intentamos otra vez. Lo voy a intentar otra vez. Y esta vez va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a ser en tu palabra. Voy a echar la red. Y cuando la echó, dice, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Y le hizo ese señor, vengan, ayúdenme. Llenaron ambas barcas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando hay abundancia. Qué lindo cuando todo sale bien de un momento a otro. Eso solo ocurre cuando somos desafiados a hacer las cosas en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla, pero es muy poderosa. Si usted ve que no hay nada, la palabra de Dios es creativa, es milagrosa, es poderosa. Si no hay peces, usted no se preocupe. Señor dijo que hay peces. Su palabra crea peces. Amén. Porque es el mismo Dios que creó los cielos. Él dijo, haya peces en el mar. ¿Y qué ocurrió? Se llenó el mar de peces. Amén. ¿Cuál sería el problema en esta noche? De que haya una transformación en nuestra realidad. El único problema es que nosotros condicionamos a Dios esperando ver primero lo que Él dice que va a ocurrir después. Queremos ver para creer. Y así no funciona. Debemos creer para ver. Amén. Usted quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el poder de Dios transformando su realidad en esta noche. Entonces, créale a Dios y va a empezar a ver. Amén. Va a empezar a suceder. Eso corrió por cuenta de Jesús. Jesús le dijo, no, 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 si falla, déjame que yo otra vez pongo la mano en el mar. Pescados, pescados, vengan todos acá. No, no hizo eso. Él sabía que su palabra funcionaba. Él sabía que lo que Él pedía y decía era lo que iba a ocurrir. Amén. A veces estamos esperando que ocurran cosas y lo intentamos y hasta nos cansamos y ya no queremos hacerlo más. ¿Por qué? Porque hay un patrón en nuestra mente y en nuestro ánimo que tiene que ver con el número, con el tiempo y el cansancio. Escuche esto. El número de veces que lo intentamos nos indicará a nosotros si una cosa puede ocurrir o no. Si nos sale a la primera la intentamos a la segunda, si somos tercos le vamos a ir a la tercera y si la tercera no es la vencida y vamos por más. Pero ya cuando el número empieza a engrosarse, a hacerse diferente, son muchos los intentos y no pasa nada, ese número viene y nos confronta como está diciendo mirá, no lo sigas intentando. No lo sigas intentando. Los números de veces que lo hemos intentado muchas veces nos convencen de que no lo intentemos más. Ni siquiera una vez más. Porque fueron muchas las veces que lo hicimos. Otra es el tiempo. ¿Vos sabés el tiempo que yo vengo intentándolo? Y cuando más tiempo pasa parece que menos probabilidades hay de que una cosa ocurra si hace tiempo. No veces. Tiempo. Y a veces si el tiempo es largo es como queremos mostrar que hemos sido persistentes. Pero Dios no mira ni los números ni el tiempo. Jesús no tuvo en cuenta las veces que estuvieron tirando. Pedro no le dijo mira, anoche eran mil trescientas cincuenta y siete y media veces que tiramos la red. ¿Pedro podía haber hecho eso? Quizás sí. Tuvimos toda la noche le dijo. Como diciendo lo intentamos todo. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Hicimos todo lo que había que hacer. Todo el tiempo lo tuvimos. Despierto toda la noche. Y el agotamiento. Cuando uno se encuentra que lo intentó muchas veces que hace tiempo se agota. y una persona agotada no tiene la misma visión que una persona descansada. ¿Amén? Su mente está atada, su ánimo, sus sentimientos, sus emociones están todas ahí tomadas, sobre gobernadas por una situación que no cambia. Pero Jesús dio una palabra que fue en contra de los números, que fue en contra del tiempo y que sacó el agotamiento infructuoso. Nos gastamos, nos cansamos por el agotamiento infructuoso. Intentémoslo una vez más y hallaremos descanso para nuestra alma en el poder de la palabra de Jesús. ¿Amén? Intentémoslo una vez más porque esa una vez más es la que está bajo el poder y la autoridad de Dios. ¿Amén? Esa una vez más es en la palabra de Jesús, es en tu palabra. Que siga siendo así, Señor, mañana vamos a tirar en tu palabra. No fue así. Dios le demostró, Jesús le demostró a Pedro que cuando confiamos en su palabra Él manifiesta su gracia, su misericordia y poder a favor nuestro.